Cristo es para mí Mi vida entera al conocerte cambió Yo quiero darte gracias por todo lo que me das Hoy me ofreces una bella comunión Y me has dado una nueva dirección Cristo es para mí, sí, mi todo aquí Cristo es para mí, mi Señor y Rey Cristo es para mí, sí, mi todo aquí Cristo es para mí, mi todo aquí No sé por qué Cristo me ama No sé entender ese amor Tan solo sé que Él se dio por mí Aún cuando yo era un pecador Cristo es para mí, mi Señor y Rey Cristo es para mí, sí, mi todo aquí Cristo es para mí, mi Señor y Rey Cristo es para mí, mi todo aquí Jesús Cristo Cristo Cristo, 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 Cristo es para mí, mi Señor y Rey, Cristo es para mí, sí, mi todo aquí. Cristo es para mí, mi Señor y Rey, Cristo es para mí, mi todo aquí. Gracias por ver el video.